bienvenidos a conspiraciones y colapsos el canal del conspiraloco este es el nuevo nombre del canal a partir de ahora se va a llamar así y te voy a mostrar justamente para explicarte por qué le cambié el nombre al canal lo que está pasando con la censura en internet y particularmente en youtube te estoy mostrando acá mi cuenta de correo electrónico donde están seleccionados estos correos electrónicos que te envía youtube para decirte que te retiraron el contenido lo primero es increíble vos fijate que ellos te mandan el correo y el título del correo es youtube ha retirado tu contenido es decir no te dicen hemos retirado uno de los contenidos de tu canal de youtube o sea ha retirado uno no youtube ha retirado tu canal de contenido en principio hablan de sí mismos en tercera persona un tipo que hacía eso era maradona que hablaba de sí mismo decía maradona no perdona bueno una cosa así la puede hacer un grande como maradona no youtube lo saque porque sí porque quiero y basta es casi es casi no es prepotente este título lo retiramos ni siquiera lo retiramos youtube ha retirado sea como algo impersonal bueno esto es un comentario para que le des una idea de cuál es el tono con el que o la consideración que tienen hacia los los creadores de contenidos ahora te voy a mostrar brevemente el tipo de contenidos que me retiró youtube youtube me ha retirado muchos vídeos más los cuales yo debo haber eliminado los los correos seguramente e incluso me han eliminado vídeos sin avisarme nada sin decirme nada simplemente yo viendo la lista de reproducciones encontrarme con que había vídeos que ya no están directamente ningún aviso de nada bueno te muestro este por ejemplo el primero el vídeo se llamaba agentes israelíes secuestran a un niño palestino en jerusalén era un vídeo donde se veía claramente a unos militares israelíes haciendo exactamente eso secuestrando a un chico de nueve diez años palestino en jerusalén el otro bill y melinda gates una pareja muy pareja este era un vídeo impresionante donde te mostraba los datos datos irrefutables las evidencias irrefutables de que la ex pareja de bill gates melinda gates era un transcensual un transexual este cuarentena cuidado con los termómetros acá de estar un vídeo donde yo te mostraba lo fácil lo fácil que es este trucharon un termómetro electrónico para que marque cualquier cosa este decía china jimson sobre el caso este este era un vídeo donde la ex actriz por no china jimson denunciaba denunciaba que el caso en este caso de trata de personas trata vip de prostitución infantil y trata vip este era un caso ínfimo en medio de todo un mercado clandestino de abuso de personas y trata de personas este otro coronavirus 2020 fraude y persecución acá te mostraba datos donde explicaban cómo estaban mintiendo con los números de los de los supuestos muertos y cómo estaban persiguiendo a cualquiera que pusiera la más mínima resistencia coronavirus matan a pacientes en los hospitales audio filtrado este era impresionante era un audio de una mujer que había estado internada en un hospital en eeuu en nueva york una mujer latina y que había visto como todas las personas que están internadas en la misma sala que él que ella este después de que le aplicaban una inyección se morían al poco a las pocas horas se morían y ella grabó ese audio un poco después de que le aplicaron la inyección y de hecho estaba en la paciente esta falleció este vídeo impresionante la post cuarentena la nueva dictadura bueno acá demostraba cómo aprovecharon la cuarentena para ir cercenando derechos de la gente y destruyendo las libertades y acá tengo este bueno la purga comenzará en octubre de 2020 este fue este la verdad que era cualquier cosa ni valía la pena porque fue un vídeo donde yo había especulado con que iba a empezar una especie de de genocidio masivo a partir de octubre de 2020 debido a una información que yo había encontrado obviamente esto fue cualquier cosa este me tiene sin cuidado pero todos los demás en definitiva fíjate que todos son vídeos donde se tratan temas realmente preocupantes y son vídeos que confrontan la narrativa de youtube y esto te da una idea que no hay libertad de expresión porque los gobiernos no hacen nada para controlar esto al menos el gobierno argentino no está haciendo nada para controlar esto y que se respete lo que dice la constitución de la nación argentina bueno muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo yo